Bien, Intendente Béis de Colonia Avellaneda, hoy participando en el acto de los 113 años de la comunidad de Taboz y acompañando a su comunidad, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, sí. Recibí la invitación de Liliana en este cumpleaños de esta hermosa ciudad que, como decía la vicegobernadora, después de haberse frenado el ferrocarril, aprendió esta hermosa comunidad a reinventarse y hoy poder ser esta hermosa ciudad que día a día se está poniendo un poquito más linda. ¿Y que visitó hace poquito? Hace poquito estuvimos visitando, sí, la verdad que estamos trabajando en conjunto, Entre Ríos, es una gran familia. Yo, mi adolescencia la viví en Viale, Taboz y fue siempre una ciudad de encuentros, de campeonatos deportivos, de escolaridades y la verdad que siempre poder estar y acercarnos nos pone en ese terruño que uno tiene. Bien, ¿cómo marcha el ritmo de obra en Colonia de Llaneda, Intendente? Hace muy poquito tiempo en San Salvador, un mes prácticamente, firmó un importantísimo convenio que va a marcar seguramente un antes y un después en la metropolitana ciudad de Colonia de Llaneda, ¿no? Venimos trabajando muy bien. Estuvo el presidente Lenosa recorriendo una de las obras que tenemos en marcha de cloaca. Se anunció, como bien lo dijiste, en San Salvador, muchas obras para toda la provincia, pero principalmente para nosotros una obra muy importante y comprometida en campaña que es el acueducto metropolitano con un monto de más de 2.500 millones. Pone en valor toda una región y brinda un servicio que es muy necesario. La verdad, se está trabajando en estos ya 19 meses de gobierno en los cuales hemos tenido 16 meses de pandemia. Pero con mucho esfuerzo, nuestro presidente Alberto Fernández, todo el equipo nacional y el enorme compromiso que tiene Gustavo Bordet, día a día estamos poniendo en marcha una nueva obra, recomponiendo lo que se paró en la gestión pasada y llevando adelante, con muchísimo sacrificio y con esta adversidad de la pandemia, los mejores servicios y avances para todos los argentinos. A días de haber asumido, ya inauguró un complejo de piletas allí en el Centro Español, ¿no? En el Prado Español de Colonia Vellanay no pararon de inaugurar obras y de seguir trabajando. Siempre seguir trabajando, el Prado Español era una materia pendiente desde antes de asumir para la comunidad, ya que no teníamos un punto de encuentro. El hecho de haber tenido un crecimiento exponencial no nos permitió en el crecimiento de los 117 años que tiene nuestra ciudad, tener clubes que puedan contener deportivamente a la gente. Así que para poder tener ese punto de encuentro que es tan necesario y el desarrollo de las actividades deportivas fue una de las primeras obras que inauguramos a 35 días de haber asumido. Bien, bueno, hay muchísima gente, ¿no? En Colonia Vellaneda como que explotó en poco tiempo y, bueno, hay que estar permanentemente en la gestión, ¿no? Y trabajando porque, bueno, la demanda de servicios, imagino, en la localidad es mucha. Tenemos una gran demanda, la verdad que sí, la cercanía con la capital entrerriana, la relación sociolaboral nos pone en un enorme compromiso de tener un ritmo de obras y una dinámica muy, muy, muy grande. Intentete, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.